No, vean eso, nadie ve nada, no sé por qué prioriza el launcher amigo Bueno, esta es la espada, nada, eso, perdón, no la quería demostrar así Bueno, vean esto, vean esto, ven el creeper, ven el creeper, boom, ya no lo ven más Ah, a todo esto, no sé si saben, pero me morí, me morí una vez ¿Me morí? ¿Saben cuándo me morí? Me quedé a FK unos minutos viendo a Zoe y me dice en un momento Amiga, pelotudo, te maté un zombie Yo tipo, me olvidé de desconectarme Y nada, encima cuando volví, creo que le saqué una screenshot No sabe la cantidad de flechazo que le tuve que meter a este hijo de puta, boludo Bueno, sabe cazar a la VTuber Ya sabés dónde concha está, ¿no? Y bueno, loco, el dinero no duerme El dinero no duerme A ver si está bien el spawn A ver, voy a buscar en los alrededores Encima no me da ninguna pista, viste, o sea, de dónde está Con la brújula, ¿cuál brújula? No tengo ninguna brújula, amigo Ok ¿Qué hijo de puta, amigo? Yo creí que estaba en zona insegura La puta madre, yo que iba a venir a matar, boludo La concha de su madre ¿Qué hijo de goma? Tenemos otro plan Estábamos haciendo negocio ¿Qué clase de negocio? Escucha Medio server la está queriendo matar a Nimo Y estábamos haciendo negocio ¿Ah, sí? ¿Qué clase de negocio? Primero que nos pague algo y nosotros la defendemos Y al mismo tiempo es un cebo para que vengan los topianos Y cuando vengan los matamos Porque siempre se escapa la gente Ah, esa es buena, loco Bueno, lo podemos hacer fácil Miró Miró ¡Vale, 40.000! Me pusieron 40.000 Che, bro, soy alto cebo Che, venga, me pongo un área no segura Y acepto todos los TP Dale, y ustedes los recaban matando Bueno, pará Tenés que estar segura vos Porque si te matan Van a ganar recompensa Se dio vuelta a la tortilla Yo la viní a matar a ella No sé, alguien está poniendo mucha guita No sé, amigo Cotizado Tendrá un fetiche, ¿no? Tendrá un fetiche Eh, ¿quiere matar a mi tuber? ¡Tresistas! Pará, pero nos tenés que ofrecer algo además del cebo Eh, ¿qué querés? ¿Qué querés? Y mirá ¿Tenés amatistas prismáticas? Uh, esa es buena Sigo como 200 Sí, sí, sí No te creo No, no, no No tengo nada, boludo ¿Qué día tenés yo? Mirá, tengo ¿Cuánto voy a romper? O el Lizardito, el Lizardito ¿Qué es tu novio? Dale, pedile Dale, flaco Mirá ¿Tenés amatistas prismáticas? Mirá, capo Ni mierda, tío Tengo esto nomás, los bloques Nada más La amatista prismática es otra cosa igual, eh Te la suelta el lápiz azul y las brujas No sé si tendrás Ah, no, espérate, espérate Opa Esto puede ser, ¿no? Che, loco O sea, estábamos todos de acuerdo ¿Tengo esto? Si no, pará Parfa Sí, eso, pa Eso, ¿cuánto tenés? Eh, ¿y para qué? Flaco, no estás en posición de negociar No, no pregúntelo ¿Cuánto tenés? Te doy esta de prueba Tienes a sola Tienes a sola Sí, tienes a sola Escucha, si no, otra cosa Horas de esclavitud Tenés que trabajar para mí Es esa Ya, ¿y cómo funcionaría eso? Nada, vos tenés que hacer lo que nosotros digamos Te mandamos a hacer cosas y las hacés y nos las tenés que entregar Yo si no tengo ganas de minar hierro O va a ir por mí a minar hierro ¿Entendés? Los dos tienen que ser clavos Eh, bueno, dale Pero ella la protegida, amigo Si ella sale de la zona insegura, boludo, la hacen boleta O sea, yo venía por lo mismo Pará, hablemos del verdadero negocio ¿Cuál? Hay que buscar al que está poniendo plata Porque si pusieron 40 acá es porque le sobra Para mí, para mí es alguien con el sobreheceso de poder Porque los únicos que ven esa cantidad de plata somos nosotros Yo sospecho del Sergio Pro Puede ser El Sergio Pro ¿Por qué? ¿Por qué sería Sergio Pro? Porque es el único que tiene, además de nosotros Claro, exactamente El Sergio Pro se la teníamos jugada hace rato Y en una se escapó ¿Cómo se le acaba? Arrubó ¿Cómo se le acaba? Mirá, hubiese esperado medio segundo a que salga la zona insegura Y eras boleta Bueno Y bueno, 10.000 Acá nos movemos por la guita Te voy a preparar una zona Como para que no te mueras Y te vamos a usar de cebo Y vos si querés ahí Aceptaste pedazas Aceptaba un montón de huevas Dale, dale, perfecto Que original Tal padre Ok, déjame prepararla No, ¿qué hace el mago acá? Mau es un aliado nuestro Falopa Falopa Eh, es mi chugar daddy Sí, soy yo, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando me chupaste el pija? Sí, estuvo rico Pero hay que bañarse más seguido ¿Cuándo qué? Bueno, padre, culpado Farfa, vos sos de eso Viste tanto picar negras Y claro, boludo La negras te llena de mugre Pero bueno, para eso estabas vos Para lustrarme el sable, boludo Nada, está bien, está bien Bueno, ahí voy a comprar algunas cosas Vas de shopping Paloma Ey, Mimo, entonces a ver ¿Cómo está el negocio? Me parece que vos no serás adolescía, ¿no? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Si hay negocio, estamos nosotros Uno serás adolescía, ¿no? Si hay negocio, estamos nosotros ¿Explicá, no? Eh, bueno Acá llegó la Administración Federal de Ingresos Públicos Alias AFIP Explícame No, la AFIP Nooo Explícame Me está rompiendo el oro ¿Qué andas vestido? Y bueno, loco Estás en un país bastante fácil de evadir impuestos Explícame ¿Cuál es el negocio que trae entre manos usted? Usted anda medio flojo de papeles, ¿no? Voy a llamar a mi abogado, loco Voy a llamar a mi abogado Llama a tu contador primero Que debes un montón de plata Bueno Medio PBI te he deschoreado Bueno, dale, explícame Explícame, amigo, dale Vamos a hablar Ay, es que se me descompuso el micrófono acá Está fallando Ah, sí, yo conozco esa, ¿eh? Yo conozco esa Podemos hablar más en privado Me metí el micrófono en el culo y ya no funciona bien No le decimos, no le decimos No le decimos Le estoy pensando Se lo conté a Farfadox y me dijo que no entendió nada A ver, contame a mí, Farfax en medio Picó mucha nether y bueno, entró nether y el cerebro Le cuesta, le cuesta Ya, mira Lo que pasa es que Moai se armó el lore ya en el servidor Entonces él está como dominando todo lo que es negocio de droga Ah, usted es el competidor del Moai Sí, entonces lo que nosotros acá teníamos era también un casino A futuro, todavía no está abierto aún Pero la idea era armar esto Y con la ayuda de un administrador, de hecho Porque ellos también tienen apoyo del administrador Y nosotros tenemos a dos administradores Entonces lo que necesitábamos nosotros era reclutar gente Acá tienen que pagar la protección Es que por eso se supone que Tipo, venían ustedes Pero nosotros podemos pagarles con la competencia, ¿me entienden? Tipo... Mira Sacamos a uno del mercado Ustedes se llevan todo lo que ellos ganen No, 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 no Pasa que nosotros ya hablamos con los otros Ya, ya, ya hubo Ya hubo un trato ¿Me entendés? Ya casi Ofrecieron No Ya, ya, ya hubo un trato Hubo medio quito de sexo en mano, ¿viste? Yo voy el doble Acá damos el doble, ¿verdad? Entonces eso Y no sé, ¿eh? ¿Vos cómo te mueves? Depende que tan bien se mueve el mao, ¿viste? No, pues ya Mira Cualquier referencia le puedes preguntar al Farfa Él cuando llegó tenía así la pija llena de requesón Sí, pasa Pasa que me dijo que después le agarró Bueno, era la poronga que tuvo el pito amarillo por tres días Sí, bueno, pero es que también no se protegió ni nada O sea, quedó limpio Y vos, Luzardito, ¿qué tenés para ofrecer? Que está vestido de traje, medio pelo Está hecho un viejo choto, hermano El administrador Bueno, se supone que esta noche me iba a habilitar esto Que es un casino Que todavía no lo hemos abierto Queremos hacer ludopatía en la gente Que vengan a apostar Y nosotros no perdemos nunca La casa no pierde nunca La casa no pierde nunca Pero ustedes pueden perder la casa Eh, cajita, cajita Señora, usted tiene una recompensa de 40 mil No puede decir nada Eh, cajita Literalmente Yo vine acá para matarle a usted Porque tenía 10 mil Bueno ¿Cómo que señora? Bueno Señorita Señorita VTuber Como se diga Ay, mucho mejor Bueno El mau El mau lo trajimos también como un añadido Así que Lo resolvimos por un kilo de sexo Dos kilos O tres Ya somos tres Bueno, que sean seis Yo soy menor de edad Bueno, va Yo sé si escuchaste Yo soy menor de edad Mmm, dudoso Se escucha Se escucha con voz de doña usted No, yo estoy chiquito todavía No, hijo de puta Sos un hijo de puta Sabes que no Se ofendió Se ofendió Pobre de ella Si sale de la zona, ¿no? Se esconde No Nah, mentira Nah, mentira Nah, mentira 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 Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Por ahí te está usando Efectos de sonido Que se yo Pero ¿Ustedes qué dicen? ¿De qué va? Dale Hagan sus apuestas Loco ¿Vos me querés bardear? Vos me querés bardear No te van a seguir la corriente Son buenos amigos estos ¿Me entendés? No que no soy una señora de mau ¿Qué? 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 Ay, qué culiante Estamos viendo cómo moverle al juego Sí, porfa Me dice que le mande tepea Que quiere probar algo No sé, ¿eh? Te voy a mandar ya, pues Que, que, que Voy a guardar los diamantes ¿Dónde estamos? ¿No tenés unos fuegos artificiales Para que me prestes? Sí ¿Qué quería probar algo? ¿Qué quería probar con el ánimo, boludo? Está asustada Dice Acá, acá, acá Acá No, 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 me voy a matar Voy a probar Voy a probar cómo funciona El sistema de teletransporte Quiero ver si se acepta a nimo acá arriba Aparecen abajo los guachines No, no aparecen abajo No Uy No sirvió No sé, tendría que haber una forma De que los chabones aparezcan abajo Es la señora en el agua ¿No sería más fácil, no sé Darle de esos hongos Que te hacen volar Y que acepten los tepes de la gente También En el aire Sí, sí, es bueno Ah, true, true Para ver Pasame, a ver, para Tima un tepe nimo Los hongos Le damos unas de litra y covete Pero eso ya es demasiado presupuesto No, yo soy malicia Y hago la de litra ¿Cómo que no sabe usar de litra? No, aparte si se mueve Si se mueve Van a exponer por cualquier lado Los chabones Pues sí, vamos a probar Pará Mira, vamos a hacer esta Te voy a aumentar la recompensa Nimo Y vos ponete agresiva en el chat Y decirle a la gente Que te venga a buscar ¿Vos, Amícar, tenés hongos? ¿Hongos? No No tengo Por eso ¿El porro no te hace volar? ¿Qué te hace volar? Sí, sí, sí El porro sí Tomá Un paraguas pensado Es esa Bueno Escucha Nimo Te voy a montar el bounty Vos decís que te vengan a buscar O que te aumenten O sea, o que te hagan TPA Si te quieren matar Me gusta Y si te envía alguien TPA Aceptarle y fumate el porro Dale, dale, dale Bueno, subí la recompensa No sé A 100K Claro Subí la recompensa Yo no tengo plata Yo estoy pobre, amigo Tengo que pagar el alquiler A mí te subí 3.000 Dale, rata Tenés un PBI, boludo Hijo de puta Dale, ladrón Pero me estás obligando A que la mate a ella después, boludo Para recuperar toda la hita No, quedate Quedate tranquilo Que la voy a matar yo primero Mira, viene alguien Aceptar Aceptar As exactamente ¿Qué haces, ratón? Eh, ¿por qué no se muere? Ay, esa Mi moguela La pula Tu madre Uy, loco Desde el plan salía bien El plan salía bien Pará, pará, loco Ya vengo Voy a buscar porros Y sexo Ah, no puedo No puedo Poner un jardín Me lo perdí, loco Mira el muay Me lo perdí Lo arregla, lo arregla Che, loco ¿Aca se puede chorear todo? mira que estoy re ligera yo amigo no me cabe una no tengo un foco tengo una tengo una gana de desvalijar gente callate que tengo una gana de matarle amigo igual tipo yo lo mate al mohai y me dan 4.000 se le entrego la cabeza al mortadela así que tengo que ver dónde está el mortadela para ganarme 4.000 pesitos mira la brújula si la tengo acá al lado hay una sangre un edor sale viste tipo como diciendo acá está para ver si trae más jugadores no ese no es el admin no ese no compota es el otro este es el Q ok ah no este es el otro aceta 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 este déjamelo a mi amigo lo rechazó lo canceló se cantó para él está deslimpiando está deslimpiando pues ya fue mateme ay no lo diga lo voy a ese boludo no cobrate la recompensa porque no la traqueaste es un tarado si la tenia traqueada la tenia traqueada y que onda tenes la cabeza o te dio la plata si tengo la cabeza amigo aceta aceta esa teni que entregar a PH a Mythro Xpear chau acérecule para el mythro X se fue la mierda boludo hola hola hí te vea tu cosa oye Ferfa que va de pa ahой está justo están ustedes dos hey hey vengen como va tengo producto nuevo me ves con un AK-47 No, esta es de adorno la verdad, esta es de adorno, miren no tiene ni bala Mira, 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 ven, acérquense, le voy a presentar un nuevo producto ¿De Lennam? ¿De Nether? No, 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 lo van a probar ustedes cada uno, tomen uno y tomen otro Esperamos un segundo Uy si, estoy duro eh, el que estoy duro no te voy a negar Le voy a agregar dos más Fuck Che, vos no tendrías que haber matado el ánimo, había que usarla de esclava Ahora no va a entrar más al server Otra persona que no va a entrar más al server por otra culpa La mataron de verdad La matamos Yo pensé que era pura broma Si ella dijo que la matemos Yo hice caso ¿Y eso? ¿Qué fue eso? ¿Un tiro que pegaste vos? No tengo bala, no tengo bala, se me acabaron las balas Déjame pedir un poco de tusi para que lo prueben, miren, miren, aquí está, prueben esto Prueben esta cosa, miren, miren Toma uno para ti Farfá y toma para ti Amilcar Euforia Ni siquiera las pinzaste Amigo, yo... Yo dije... Uh, esto da speed, ¿no? Náusea ¿Le gusta? Vinigato ¿Le gustó? Sí Está bueno, está bueno Bueno, si la quieren ya saben dónde conseguirla Fue una probadita de lo poco Bye bye, cuídense Chao, chao Adiós Le, qué onda Ok, pa Tengo esto ¿Te gusta? Sí, está bonito, a ver Ponlo, ponlo, ponlo Ah, no lo puedo poner No lo puedo poner No lo puedo poner Te lo tengo que dar Ahí tené querido Uh, a ver Déjame ver ¿Dónde lo podría poner? A ver La plata, ¿sabes por qué yo voy a usar? Para ponerle recompensa de reto Das grimo No lo puedo poner Z A A V